Llamada de atención el resultado en el campín, sí. Llamada de atención por los resultados recientes también. Es que de los últimos seis juegos, Millonarios apenas ha ganado uno. Y en partidos como el de esta noche frente a Independiente Santa Fe, a pesar de que se conserva el juego, que se mantuvo por más de 60 minutos, pues el resultado al final es negativo y el fútbol es de resultados. Sí, estás más cerca de obtener los resultados cuando juegas bien, también es cierto. Estuvo muy cerca. Lo ganaba 2 por 0, pero lo ganaba. Porque Independiente Santa Fe le dio vuelta al partido, primero capitalizando los errores de Millonarios. Algunos dirán que Millonarios lo pierde solo. No, no, no. Hay otros partidos donde Millonarios también ha capitalizado errores del contrario y lo hemos aplaudido. Entonces hoy aplaudo eso de Independiente Santa Fe. Además porque los cambios le salen perfectos al técnico Arias. Entonces Rivas por De La Rosa, García por Mier y Herrera por Mosquera. Sin contar ese cambio de Rivera por Moreno, que también fue un muy buen cambio. Todos los cambios le salen a Alfredo Arias. Y en cambio los cambios de Millonarios no salen, no salen. Y Alberto Gamero lo ha reconocido. El partido se le fue de las manos, se le complicó tanto. Así que Macalister Silva dice, hay que pedirle disculpas a los hinchas esta noche porque no supimos dos ítems muy importantes. Hacer dos cosas. Primero mantener el resultado, que ya hemos visto que a Millonarios a veces se le complica. Y lo otro, reaccionar. Porque se nos vino la avalancha de los goles, dice Macalister Silva, y no pudimos reaccionar. Y un equipo que quiere ser campeón del fútbol colombiano y quiere ser hegemónico, no solamente le basta con jugar bien, sino también mantener los resultados y saber salir de momentos de absoluta presión como este de Independiente Santa Fe o este que le pone Independiente Santa Fe en el partido de esta noche. Así que sí vale la pena sentarse, en el caso de Gamero y sus muchachos, y revisar qué es lo que está pasando. Porque algo está pasando, por más de que siga jugando bien, por más de que dé buenas sensaciones, ya no está ganando. Y antes lo estaba haciendo. Y por el lado de Independiente Santa Fe, Alfredo Arias, chapó. Hay que quitarse el sombrero porque con una nómina muy modesta, que venía de fracasar en el semestre pasado, pues tienen los mismos puntos de ese equipo a que tanto hemos aplaudido como millonarios. Bien por Alfredo Arias, y a revisar muchachos de Millonarios qué es lo que está pasando.